hola bienvenidos a otro vídeo más a petición de la señorita alma rosa que quería ver cómo se hacía el proceso de las tortillas desde el principio pues aquí así nosotros hacemos las tortillas aquí en el rancho ahorita estamos sacando el maíz de aquí para desgranarlo y después ya poner el list amal ahorita vamos a sacar todo el maíz para las tortillas y ahora que ya sacamos todas las mazorcas ahora aquí en el rancho lo desgranamos aquí aquí le decimos desgranar la mazorca como ya está bien sequecita ya se desgrana rapidísimo ahorita estoy desgranando el maíz con mi cuñada pero mi cuñada no quiere salir en el vídeo le da pena y es como ya terminamos de desgranar el maíz y aquí también aprovechamos todo este el olote para también quemarlo para coser el mismo list amal con con este prendemos el fuego y así es como ya nos quedó las mazorcas ya los convertimos en grano como aquí todo se aprovecha ya aprendimos la lumbre y ahora ya vamos a poner el bote donde vamos a coser el tamal le vamos a poner la mitad de agua dos cubetas de agua vamos a poner la cal ya al bote todo toda la cal y vamos a dejar aquí hierva este ya no se lo vamos a poner es como el agua con la cal ya está hirviendo Ahora ya le vamos a poner el maíz, le vamos a mover y luego le vamos a persinar y ya le vamos a poner el maíz. Y lo vamos a mover y ya lo vamos a estar cuidando y ya en un ratito más va a estar el mixtamal. Es así, es como ya nos quedó y lo vamos a dejar 15 minutos más y después ya va a estar listo. Es como nos quedó el mixtamal, ya se tiene que pelar bien, ahorita ya lo vamos a llevar al molino. Aquí se cose muchísimo porque también de aquí mi mamá le da los pollitos. Y ahorita le quitamos esto y entonces ya lo vamos a lavar bien y ahorita así lo vamos a llevar, lo vamos a lavar y lo vamos a llevar al molino. Si me dejan grabar en el molino les muestro y si no ya les muestro cuando estamos haciendo las tortillas. Amigos, pues ya fuimos al molino, no nos dejaron grabar en el molino, pero ya tenemos la masa aquí y ya ahorita ya tenemos el comal aquí calentándose para hacer las tortillas. Espero que la señorita Alma Rosa le guste. Pues así es como se hacen las tortillas. Aquí también ya usamos el gas porque también la leña pues hace mucho daño. Entonces ya también aquí pues vamos a veces hacemos con leña, a veces ya hacemos las tortillas en el gas. Y así es como nosotros aquí en el rancho, señorita Alma Rosa, hacemos las tortillas. Espero que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado. A lo mejor todas las que no pueden hacer tortillas y no están en un rancho y viven en alguna ciudad, por lo menos el video es para entretenerse un poquito. Pues espero que les guste, si les gustó el video, compartan, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.